El tener un ingreso constante y fijo durante la jubilación es una de las piezas más fundamentales para los jubilados el día de hoy. No se trata de pensar y de soñar en dejar de trabajar algún día, se trata de la organización y la preparación para ello desde lo más temprano posible para ti. Muchas personas subestiman el daño o el impacto negativo que tendrán los gastos inesperados durante la jubilación y esto se atribuye a la falta de preparación. Ahora, piensa por un momento en un gasto inesperado que tuviste actualmente, como tal vez un accidente o se te descompuso el carro o se te enfermó tu mascota. El impacto que tuvieron estos gastos inesperados en ti y en tus finanzas, ahorita que estás joven, piensa cómo te descontrolaron las finanzas. Ahora multiplica eso por 5 a la hora de la jubilación. Durante la jubilación, si no contamos con un sistema de ahorros que nos proporcionan ingresos fijos y otro ahorro que nos proporcione estabilidad para los gastos variables e inesperados, nuestros ahorros se pueden llegar a deplorar prematuramente y a dejarnos en la ruina financiera durante los años más vulnerables para nosotros, que son la jubilación. Y te preguntarás, ¿por qué son los años más vulnerables? Bueno, porque simplemente ya no será tan fácil regresar a la fuerza laboral. Ya no vas a encontrar un trabajo que tú puedas desarrollar con facilidad. Por eso es sumamente importante preparar un plan donde tú tendrás la posibilidad de navegar el mar de la jubilación con mayor control y la mayor certeza posible.